Hola a todos, Carlos aquí con un nuevo video de Dropshipping o Retail Arbitrage. Esta vez no va a ser en eBay, no va a ser Dropshipping en eBay, como digo en todos mis videos. Va a ser sobre otro tema relacionado totalmente al e-commerce, ¿ok? Esta iniciativa inició gracias a una persona muy activa en nuestra comunidad de Facebook. La comunidad de Facebook está aquí abajo en la descripción, que pueden formar parte sin ningún costo. Paco Alemán, muchos de ustedes lo conocen, se me acercó y me comentó sobre la idea de empezar a aprender juntos sobre Amazon FBA. Amazon FBA, estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen, ya han escuchado del tema. Para los que no, se los voy a comentar por encima la idea de qué es esto. Y es sobre comprar productos, ya sea en Estados Unidos o en otros países como China usualmente. mandar a través productos que uno hace un estudio de mercado, analiza y cree que tienen potencial de venderse en Amazon. Y listo, nada más envía esos productos de la dirección de Estados Unidos o de China a un departamento de Amazon. Ellos te van a dar la dirección de dónde tienes que mandar los productos y demás, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar a aprender juntos, Paco Alemán y yo, sobre este tema de Amazon FBA. Y queremos invitar a personas que estén viendo este video, que hayan escuchado esto en el grupo de Facebook, a formar parte de esta aventura, ¿ok? Déjenme elaborar un poco más sobre esto y por qué pienso que es una buena idea, ¿ok? Creo que es una buena idea formar parte de este proyecto porque, primero que todo, vamos a empezar a aprender juntos, ¿verdad? Ver prueba y error, qué sale bien, qué no sale bien, cómo se aprende a hacer este tema. El e-commerce llegó para quedarse y entre más rápido y más temprano entremos nosotros a aprender de todas estas cosas, va a ser mucho más beneficioso, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí ese es un motivo. Otro que fue el que me hizo decir, bueno, me parece que es muy atractivo, es que el costo de inversión es muy bajo, ¿ok? Porque vamos a comprar como un... No es un compartimiento, pero como unos productos, en vez de comprar solamente una persona, todo, vamos a comprar varias personas, pequeñas como paquetitos, por así decir, de productos, ¿verdad? Entonces, el costo para invertir en esto es, creo que son 200 dólares más 20 de una tutoría que me mencionó Paco Alemán. La persona que va a ofrecer esta información es una persona que forma parte de nuestro grupo de Facebook. Si quieren más información, nada más únanse en el grupo y ahí van a ver el mensaje que publicamos ayer en la noche, bueno, lo publicó Paco y por esa razón me parece que es también muchísimo, muy conveniente, ¿verdad? Porque ya he mencionado en otros videos en el pasado que cuando uno inicia en Amazon FBA, uno no sabe si el producto se va a vender o no, número uno, y número dos, uno invierte mucho dinero y tiene que esperar y cruzar los dedos, ¿verdad? Que se vaya a vender. Entonces, en este caso, no aplican las dos cosas porque el costo es bastante, bastante bajo para recibir tutoría y aprender en el proceso, no hay nada mejor que aprender haciendo, ¿verdad? Obviamente con un poco de idea y no hacerlo sin saber absolutamente nada, claramente. Pero vamos a aprender haciendo y con una tutoría de por medio. Además de que todos nosotros, 10 personas, son las que van a ser, vamos a invitar a ser parte de este proyecto. Bueno, Paco, Alemán y yo, ya somos dos y ocho personas más, ocho, que quieran formar parte de esto. Y bueno, básicamente esa es la idea de este proyecto. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, no hay mucho más que contar más que eso. Invitarlos a formar parte de aprender en Amazon FBA juntos. Pronto esperamos primero hacer la prueba con un grupo pequeño de personas, que la inversión sea muy baja para que podamos ir aprendiendo juntos, tantear las aguas, ver qué tal se siente. Y bueno, desde cuando yo inicié este canal, jamás pensé que fuera a empezar Amazon FBA. Lo veía como algo bastante largo, lejos. Pero bueno, me parece que es una muy buena oportunidad para aprender. Y muy importante, no piensen que el dinero se va a hacer mágico y, uy, ya, voy a entrar y voy a ganarme 500 dólares inmediatamente, ¿verdad? Esto es real, no es un haste rico en cinco minutos. En todo negocio hay un riesgo. Eso es algo muy importante que ocupamos entender. A todos los que están viendo este video, no es como que, ah, bueno, como voy a invertir con Paco Alemán, Carlos Carranza, con esta persona que sabe de Amazon FBA, ya, todo salió bien. No, puede que no funcione. Puede que nos vaya súper mal. Puede que fracaseamos en este proyecto, ¿ok? Yo espero que no. Yo espero que estoy, yo espero estar haciendo una, un educated guess. Es como una decisión educada, perdón, sobre esto. Yo creo que es una buena idea. El riesgo es muy bajo por el costo. Y bueno, es por eso que voy a entrar. Y quiero invitar a cualquiera de ustedes que les interese, que entren al grupo de Facebook, hagan sus preguntas. Y bueno, ver qué sale de esto. Sepan que hay un riesgo. No me hago responsable por absolutamente nada que ustedes hagan. Yo quiero nada más hacerles saber de esta oportunidad. Y allá, quien quiera formar parte de esto, está más que invitado. Aquí estoy aprendiendo igual que ustedes. Aquí no tengo, no soy ningún tipo de autoridad. En lo mínimo, ¿ok? Y ya eso va a ir con disclaimer. Eso sería todo por ahora, nada más para compartir de este tema. Que sepan que está esa oportunidad. Vamos a aprender juntos. Me encantaría ver que dentro de un año. Bueno, y esto es algo muy importante. Este dinero, que no es mucho, claramente viene de los otros negocios que he venido haciendo de dropshipping, ¿verdad? Durante todo este tiempo. Entonces, algo que había dicho en un video sobre cómo ir creciendo era uno empieza con dropshipping eBay, que es muy seguro, muy tranquilo, muy sencillo. Y luego mover el dinero a un lugar donde es un poco, que hay que tener un poco más de experiencia, un poco más de colchón económico, que se puede perder porque el dinero se pone en riesgo en el sentido de que, ¿qué pasa si no se venden los productos? Pero bueno, por eso es que estamos haciendo una inversión baja y me parece una buena oportunidad. Eso sería todo por ahora. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que esto les haya ayudado, les haya gustado, les haya interesado. Si están interesados, los invito a darle like, suscribirse y formar parte, en este caso específicamente, del grupo de Facebook porque ahí es donde vamos a estar compartiendo más sobre este tema. Y bueno, eso sería todo. Nos estamos viendo en los siguientes videos y un gusto.